... Hola amigos, saludos de Viña del Mar. Nos encontramos una vez más en la Plaza María Luisa Bombal, donde queremos comentarles a ustedes que está la Feria Mercado Campesino. Así que los invitamos a todos los vecinos de Viña del Mar para que vengan aquí a esta feria que se está realizando hoy, 25 de mayo, en un día frío, bastante frío, pero eso no quita que podamos mostrarles a ustedes todas las actividades que tenemos acá en Viña del Mar, como por ejemplo este Mercado Campesino. Bueno, para que nos cuente un poquito más sobre este tema, sobre esta feria, vamos a conversar con Sebastián Bulo. Hola. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta feria? Mira, esta feria es de pequeños productores agrícolas, que organizamos con apoyo de la Unidad de Fomento Productivo de Viña del Mar, y el INDAP, que trabajamos con pequeños productores del mundo campesino de la región. Cuéntanos, ¿de qué manera Fomento Productivo los apoya a ustedes, a INDAP, y a la gente para que exponga sus productos aquí? Acá, bueno, Fomento Productivo nos facilita el espacio, para poder usarlo y tener esta feria durante todo el día. Partimos a las 10 de la mañana y vamos a estar más o menos hasta las 6 de la tarde, a menos que se le acaben los productos a la gente y ahí terminamos antes. Ok, entonces recordamos a los vecinos que vengan a la Plaza María Luisa Bombal, van a estar hoy hasta las 6 de la tarde, y bueno, dependiendo de si se acaban productos, van a estar más temprano o más tarde. Así que los invitamos. Cuéntanos, ¿qué productos encontramos en esta feria? Mira, acá tenemos varios tipos de productos. Hay productos de miel, producción de miel y derivados de la miel, como jabones, champú, propóleo, etc. Hay dos productoras de miel que son de Limache y La Ligua. Hay también productos deshidratados, como huesillos, hay legumbres, hay pasas, hay también hortalizas variadas de muchos tipos, hay... Ah, ya. Aquí encontramos miel, ¿cierto? Y como tú decías, productos derivados de la miel. Sí, ellas, bueno, son de Limache, tienen una producción apícola o de producción de miel que es 100% natural, no tienen ni chancaca, ni azúcar, ni agua, ni nada por el estilo. Son un producto de muy buena calidad. En realidad, esta miel es deliciosa. Se nota inmediatamente la diferencia con cualquier otro tipo de miel adulterado o suceda a nivel de miel. Oye, cuéntanos un poquito la característica de esta feria. Sabemos que son productos 100% orgánicos, no tienen tóxicos. Cuéntanos un poquito. Mira, por una cosa legal, no se puede decir que son orgánicos, no voy a entrar en el detalle de eso, pero sí son productos sin agroquímicos, son todos, o en su gran mayoría, muy naturales, o con una muy baja carga de aplicación de agroquímicos, y los que usan son de muy bajo nivel de toxicidad, así que son prácticamente orgánicos. Estos productos, bueno, don Raúl Liturrieta y los productos de él son de Putaendo, de la comuna de Putaendo. Tenemos huesillos de muy buena calidad, estos son de duranos conserveros, son una delicia también, muy ricos. También tenemos de estos típicos mix para picar, de maní, pasa, almendra, frutos secos. Tenemos también en productos deshidratados tomillo y orégano, en un envase muy lindo además. El trabajo acá que se ha ido haciendo, que no ha sido fácil, destaca mucho porque no es la típica bolsa plástica. Y también tenemos porotos, porotos tórtolas para poder hacer en la casa. Vamos a entrevistar al señor, ¿su nombre? Raúl Liturrieta. Raúl, cuéntenos, ¿cómo ha estado la venta? No, acá es muy bueno, mucha gente y muy buena recepción de los consumidores, así que bastante conforme. Invitamos a los vecinos, cuéntenos un poquito los valores. Bueno, tenemos el huesillo sol de estos potes que están acá, a 2.000 pesos. Tenemos el descarazado, a 1.000, nueces, mit y por otro todo a 1.000. Y los condimentos aquí en estos pesos. Gracias, gracias a ustedes. Vamos a continuar recorriendo la feria, invitando a los vecinos que vengan, que se acerquen a la Plaza María Luisa Bombal, donde está el mercado campesino. Cuéntanos, Sebastián, este puesto. Cristina, que es de Quillota, tiene huevos de gallinas libres, altas uvas y flores de diversos tipos. Y además tiene algunas paletas de aloe vera que sirven para sanaciones o curaciones de heridas, cicatrizantes, muy buenos para recomponer el tejido de la piel. Las uvas que tiene son súper ricas, son uvas caseras, no son de las que se encuentran en un supermercado. Este igual tiene semillas, pero tiene un sabor súper intenso, muy sabroso. Y bueno, tiene además flores de corte, tienen liliums y girasol, que hoy día cuesta encontrar girasol en los mercados. Así que les aconsejo que vengan a verlos porque hoy día quedan pocos. Bueno, César Marchant, que también es de Quillota, tiene hortalizas y frutas de diversos tipos. Bueno, acá César tiene algunos frutos que no son tan conocidos o que no son tan fáciles de encontrar, como el maqui. Tiene frutos del paraíso y bueno, además algunas calabazas que bueno, para esta época del año son súper ricas y necesarias de comer. Y bueno, cilantro, acelga, etc. Vamos a seguir recorriendo la feria junto a Sebastián para que nos comente sobre los productores agrícolas que están exponiendo acá en esta feria. Así que nuevamente los invitamos para que vengan a la Plaza María Luisa Bombal hoy 25 de mayo. Con la Casa de la Señora Blanquita, que es de Casa Blanca. Ella además de tener hortalizas, tiene también algunas mermeladas de diversos tipos, con unos sabores súper innovadores. Como por ejemplo, ahí tiene para degustar cebolla acaramelada. Y también tiene algunos productos en conserva que son de envase a topinambur, que es como familiar de la papa, no una papa, pero es cercano a la papa. El topinambur tiene un montón de propiedades medicinales, sirve para bajar la insulina, en fin. Y además es muy sabroso, muy muy sabroso. Usted lo puedes comer incluso también crudo, no solamente cocido. Y bueno, tiene además cebollines y zapallo. Las calugas ahí de local. Las calugas de Casa Blanca, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuántas personas son las que están exponiendo hoy? Mira, hoy día tenemos acá a nueve personas. Hay de distintas partes de la región. Putaendo, Limache, Casa Blanca, Quillota, La Ligua. Esos son todos los lugares. Y principalmente con frutas y hortalizas y alguna otra gente con productos procesados. Bueno, y tú nos comentabas antes que la idea es poder realizar esta feria más veces en el año, ¿cierto? Sí, la idea es poder realizar esta feria la mayor cantidad de veces posible. Esperamos, bueno, tenemos que coordinarnos con Fomento Productivo para ver la fecha de la siguiente feria. La idea es que por lo menos la hagamos unas dos o tres veces más en este año, como mínimo. Bueno, la gente en el Facebook nos está preguntando si es solamente hoy, solamente eso. Sí, solamente hoy, sí, solo hoy día. Y vamos a estar informando de todas maneras si más adelante se pueden hacer claros. Para que vengan. De inmediato les avisamos y lo coordinamos. Aquí también tenemos miel. Sí, acá también tenemos miel. Gente que hace miel desde el sector de La Ligua, de la comuna de La Ligua. Acá tienen miel también con sabores que le agregan, chocolate, jengibre, etc. Son unas mieles muy ricas y también tienen otros productos como propóleo, que es derivado de la miel y de la colmina. Ella es Sara Valdivia. Colmenar es el guindo en la empresa, es su nombre. Acá, ¿qué tenemos? ¿Aloe vera? Cecilia Bueno, que tiene productos de aloe vera. Aparte de las paletas, hace algunas cremas y champúes. Ella lleva muchos años trabajando con el aloe vera. Tiene productos bien buenos, bien, bien buenos. Y además tiene algunos productos que está empezando a trabajar con dulces y mermeladas, qué sé yo. Pero su fuerte es el aloe vera. Ella es de Quillota. Le recordamos a la gente que la feria es solo hoy, hasta las 6 de la tarde. Pero, Sebastián, ¿qué nos comentabas tú? Que si se acaban antes los productos, la feria va a terminarse antes, evidentemente. Y están vendiendo harto, así que es probable que termine antes, así que vengan rápido, antes que se acabe. Acá, ¿qué tenemos? ¿Paltas? Tenemos paltas, frutillas, algunas mermeladas y nueces. Esos son los principales productos. Esta gente es de Casablanca. Las frutillas que tienen son súper dulces, muy dulces, muy ricas. Así que, le aconsejo de todas formas que vengan a comprar al menos una bandeja de frutillas. Para quienes se vienen conectando recién, les comentamos que estamos en la feria Mercado Campesino, acá en la Plaza María Luisa Bombal. Así que los dejamos invitados para que vengan hoy, hasta las 6 de la tarde, o puede ser un poco antes, dependiendo de si los productos se acaban. Así que los invitamos para que vengan a la Plaza María Luisa Bombal. No se pierdan esta feria que está muy, muy buena. Vamos a preguntarle a los expositores. Hola, cuéntanos un poquito cuánto sale. En este momento la tenemos a 3.500, porque igual le falta un poquito que madure. Las frutillas son de nuestra producción, son orgánicas, son a mil pesos el pote. Somos de Casa Blanca nosotros. Acá tenemos mermeladas caseras también. ¿Cómo la gente los puede ubicar? Ahora que ya, bueno, se acaba la feria, ¿dónde los puede ubicar la gente? Bueno, estamos yendo a... No, estamos yendo a otras ferias, ¿cómo se llama la otra? En el Cerro Las Monjas y en el... Y la otra, no me acuerdo dónde está, no. Cerro, Plaza... ¿Cómo le ha ido con la venta? En estos momentos no ha ido bien. Ha estado bueno el foco de gente por acá. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno amigos, como les comentábamos, queremos recordarles que vengan a esta feria que está muy, muy buena. Tiene productos, verduras, frutas, miel, frutos secos. Así que los dejamos invitados para que vengan a esta feria que se realiza hoy, 25 de mayo, aquí en la Plaza María Luisa Bombal, Mercado Campesino. No se lo pierdan. Nosotros nos volveremos a encontrar en otro momento, dándole las gracias a Sebastián por su apoyo aquí, información. Así que nos vemos en otro momento. Muchas gracias. Gracias.